¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Dice que a mí fue su baile. ¿Pero cómo es el baile sexo? Uno no sabe bailar y nada. Sí, ponete, ponete que no sabe bailar. ¿Cómo es el bajadito? ¿Cómo es el bajadito? El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito. Y ahí, y ahí. El pique. El pique. Y es un baile que salió, que tú hacías lo que te daba la gana. Y entonces te decían así que empezaba de qué pique, 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 pique. Entonces estaban todos haciendo una rosa y empezaban a bailar, pero no se oían antes. Pique, 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 pique. Así empiezan las ganas. Pique, 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 pique. ¡Carniera, no es que! ¡Escreta que la bailo! Sí, coja la boca. Gracias.